Me quedé colgadito. ¿Qué pensás de las mujeres al volante? Tienen la misma capacidad que un hombre, por ahí tienen más. Me encantó. No, se lo merece. Me encantó porque yo manejo meteoro, me dicen. A ver, ¿de qué se trata esta crónica? Sin dudas hay un concepto a desterrar por antiguo y mentiroso. Es el que afirma que las mujeres manejan mal. Son más prudentes al volante, más respetuosas de las señales de tránsito y también del resto de los vehículos que las rodean. ¿Por qué esto? En realidad porque somos personas que nos dedicamos a tareas de cuidado y seguramente esto ha impactado nuestra conducta pública y en un transporte privado. Indefectiblemente, nosotros en la Defensoría del Pueblo damos capacitaciones en materia de género y siempre ponemos un ejemplo de machismo. En general siempre cuando cometemos alguna mala maniobra enseguida nos dicen mujer tenías que ser o anda a lavar los platos. Y en realidad las estadísticas demuestran que somos menos protagonistas de accidentes y de maniobras no deseadas en el ámbito del transporte. Es que 7 de cada 10 infracciones son cometidas por varones. Otro ejemplo es que los límites de velocidad son superados por hombres en un 21% y por mujeres en un 14%. Otro dato no menor es que los varones tienen un 73% más de probabilidades de morir en un incidente vehicular. En 2009 apenas el 24% de las licencias de conducir autos en la Argentina eran de mujeres. Si bien ese número no creció de manera considerable, ascendió al 28% según los registros de 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!